Hay cine de terror en Costa Rica. Vení, que te cuento. Tal vez yo sea Encarnación Sancho, y Encarnación Sancho no lo sepa. El género de terror es aquel que tiene como objetivo hacer pasar miedo al espectador. Por ende, la mayoría de elementos de estas películas intentan construir el miedo por medio de la iluminación, la banda sonora, la construcción de los personajes, las técnicas cinematográficas y las temáticas, entre otros. Eso sí, no a todas las culturas les asusta lo mismo, y no a todas las personas se asustan igual. Entonces, ¿qué temas han abordado en películas de terror costarricenses? La primera película de terror nacional se estrenó en 1984, llamada La Cegua, también conocida como El beso de la bruja. Fue dirigida por Antonio Iglesias y basada en el libro de Alberto Cañas. La trama de la película gira en torno a José Corona, quien busca conquistar Encarnación Sancho. Una noche, ésta la encuentra sola en el campo y la intenta llevar al pueblo, pero rápidamente se da cuenta que ella parece ser un ser monstruoso. ¡Lluvia, La Cegua! La Cegua, La Cegua es Encarnación Sancho. Un tiempo después, Camilo de Aguilar, otro pretendiente, sufre un trágico accidente en presencia de la supuesta encarnación. Y este suceso la afecta tanto que la hace sentir responsable de lo ocurrido, y ésta se sume en un estado emocional devastador. Luego de esta película han venido otras, como Password en el 2002, que tuvo gran reconocimiento internacional, o El Psicópata en el 2008, que cuenta una historia basada en hechos reales ocurridos en Costa Rica. Después de esto, el país ha venido incursionando más en este género. En el 2009 se estrenó La Región Perdida de Andrés Heidenrich, y luego se estrenaron El Sanatorio en el 2010, que fue un éxito de taquilla, y El Fin en el 2012, ambas dirigidas por Miguel Gómez. Además de estos, existen otros títulos como Dónde duerme el horror, Adentro Afuera y La Tribulación, estrenados en 2010, Tres Marías en el 2012 e Insomnio en 2017. Más recientemente, en 2020, se estrenó el documental del psicópata, crónica de un caso sin resolver de Stephanie Céspedes, que trata del primer asesino en serie registrado en la historia de Costa Rica, quien atacó entre 1985 y 1995, dejando 19 víctimas. Y ese mismo año se estrenó Tremendas Leyendas de Ruth Angulo, de Casa Garabato, una serie de cortos animados dirigidos a niños sobre leyendas costarricenses. El cine de terror se ha convertido en un género en crecimiento en el país, además de ser un género con gran cantidad de fans. Por lo mismo, han empezado a existir espacios donde podemos disfrutar de este tipo de cine en el país. Por ejemplo, el corrosivo Film Fest es un evento cultural dedicado al género de terror y fantasía, que se realiza en septiembre de cada año, donde podrás disfrutar de una gran selección de productos audiovisuales, charlas y actividades varias relativas a este género cinematográfico, a partir de este viernes 1 de septiembre hasta el próximo 9 de septiembre. En Salagarbo y otras locaciones de San José.